El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias al Señor Dios Todopoderoso estamos con ustedes Soy José Velázquez Ferreira, el defensor de los motociclistas Soy el defensor de la familia del transporte Todos los vehículos de transporte Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder ¿Quiénes son los poderosos? Los gobernadores, los alcaldes, las autoridades de tránsito, de policía Que a veces se la montan a la gente Y se le olvida que la gente también tiene derechos Entonces, gracias a Dios estamos en ese plan Y estamos respaldados por el Todopoderoso Y por las bendiciones que ustedes nos dan Saludo motero para los televidentes de Colombia y del mundo Que nos ven a esta hora en Impacto, el defensor de los motociclistas Y a través de la página que le vamos a colocar aquí en internet Para que usted mismo cuando recomiende Si tiene familiares en el exterior o familiares en otras ciudades de Colombia Le digan que vean aquí la barra que le vamos a colocar Donde está Impacto, el defensor de los motociclistas ¿Ya la encontraron? Listo Ya la van a colocar ahora más adelante Para que los televidentes puedan ver Que es www.canaltvc.com.co Pero mejor arranquemos de una vez Porque tenemos muchas noticias ¿Cómo fue que una mujer Cayó de un piso alto de un edificio Y se murió en Bucaramanga, en el barrio Los Pinos? Resultó muerta Fue un accidente, la empujaron ¿Se cayó la señora por vértigo? ¿Alguna situación? ¿Qué ocurrió? ¿Qué dice la información? El hecho ocurrió en horas de la madrugada Cuando la mujer habría caído al quinto piso de la Torre 2 De este conjunto de apartamentos ubicado en el barrio Los Pinos Llegó la policía Luego llamaron al CTI Vino, hicieron el levantamiento del cadáver Y No se sabe Si la empujaron o se tiró Pero lo que dicen por ahí Que la señora se suicidó Que tenía problemas psicológicos Eso fue lo que dijeron otros vecinos De acá del conjunto La primera hipótesis hace suponer Que se trataría un suicidio Aunque el CTI que llegó al lugar Investiga si se pudo tratar de un accidente A las 6 de la mañana El guarda del conjunto Encontró a la señora Azucena Bayona De 52 años Aparentemente se habría tirado Desde una de las escaleras Del edificio En la torre posterior En la torre trasera Ella vivía en el apartamento 101 Con una señora mayor El cuerpo permanece en medicina legal A la espera de ser reclamado Por los familiares Vecinos del conjunto aseguran Que la mujer vivía Con otra adulta mayor ¿Quién sabe qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Le faltó Dios en su corazón Alguien le empujó ¿Qué fue lo que ocurrió? Las autoridades se encargaran Saludos en el barrio San Martín Alto de San Martín Para Jennifer Paola Martínez Galeano Que es fiel televidente De impacto Saludos motero Jennifer Paola También para Jessica Alejandra Amado En el barrio San Antonio del Carrizal Para Vicente Rincón Arias Saludos desde el asentamiento El Páramo Me dice Dios te proteja y te bendiga José no solo en la cumbre Que hay problemas de intolerancia Y de pandillas Así es en las villas El Reposo, Alare, Villaluz Existen estas pandillas Y los policías los ve Y no hacen nada Tiene toda la razón También saludo para César Camargo Que nos está sintonizando También en qué barrio vive Él dice José cuando pueda al frente Se enferma y están repachando Es la vía Y están en muy buenas condiciones Saludos motero Que me dice que me puede llamar También para Zulay Fernández Martínez Que quiere que salude también A su esposo Aníbal Arcuello Que nos están viendo en Girón Saludo motero Claro que sí Saludo motero Claro, se me olvida Saludo motero también para Andrés Lozano Dice José Lo que pasa Ah, él me habla de un problema Del barrio La Cumbre En un colegio que se está cayendo Que un alcalde dejó plata Y que la plata no apareció Y este alcalde fue a mirar Y no hay con qué construirles O arreglarles el colegio Digo, el problema lleva cuatro años Y nada, que nos ayuden Ya hemos hablado con el alcalde Y nada, con la Secretaría de Educación Y tampoco Estamos marchando varias veces Y esos desgraciados corruptos No nos ayudan del colegio Ya el alcalde anterior Ha viajado una millonada Para construir el colegio Y este alcalde nuevo Dice que no había ninguna plata Desgraciado, se la robaron Ya no sabemos qué hacer Ayúdenos Vaya al colegio Y mírelo por dentro Cómo está José Que está que se cae Saludo motero Claro que sí Con mucho gusto Saludo Para Claudia Patricia Ríos Que nos está sintonizando también Saludos para Adelina Sandoval Dori Yurley Solano En Villalena Norte Que su esposo También está sintonizando Los que no se pierden el programa Que él es un muy ciudadano Y le digo a mi rey A veces Ah, el esposo se llama rey Que a veces le da nervios Porque yo soy muy directo Para decir las cosas Pero que de todas maneras Que el rey dice que no Que gracias Que están bien Así dice las cosas Y que las viejas Que les traje de Medellín Que están muy flacas Que no les gustan La chica Harley Davidson También saludo para El padre Elicet Solarte Que nos está viendo Y que saluda a toda Su familia y amigos En el barrio Zapamanga ¿Qué? Zapamanga Zapamanga ¿Qué? Padre, padre Bueno El barrio Zapamanga Están en sintonía ¿Dónde es que debemos Comprar los cerrajes? ¿A quién se le deben encargar? ¿Dónde se pueden comprar? ¿Cuáles son las cuestiones Especiales para colocarle A la moto De modo que la moto No se raye No se rompa O no se le asume El tanque cuando se cae O a uno no se le partan Las piernas Pues en Armoparts Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted y su motocicleta Armoparts Para motos de alto Y mediano cilindraje Soporte para maletas blandas Y en aluminio Barras de protección De carenaje Armoparts Herrajes para Todas las marcas de moto Pídalos en el almacén De accesorios de motos De su confianza Llegó a Bucaramanga Y Cañaveral Megapizza Y te trae El Megarreto Si eres capaz de comerte Una pizza entera No pagas Y te llevas Cien mil pesos Si te comes Media pizza No pagas Conoce todos Nuestros deliciosos sabores Además Jovidas rápidas Al carbón Acepta el Megarreto En Megapizza En el Mutis Y también en Cañaveral Un reto Megapizza Delicioso ¿Qué fue lo que pasó En Piedecuesta? ¿Cómo así Que un muchacho De 17 años Que era hincha De un equipo O de una barra Del Bucaramanga Resultó asesinado Por otro De otra barra Del Bucaramanga ¿Quiénes lo mataron? ¿Cómo fue que lo mataron? ¿Y en qué parte Lo mataron En el barrio El Trapiche? El crimen Ocurrió en la carrera 2A con tercera De la urbanización El Trapiche Del municipio De Piedecuesta Según versiones De algunos testigos Nixon Martínez De 17 años De edad Había salido Del colegio Hacia la 1 y 30 De la tarde El joven Se dirigió Hacia una tienda Donde permaneció Un lapso de tiempo De una hora El joven Salió del lugar Y atendió Una llamada En una esquina Cercana a una tienda Donde se encontraba Allí fue observado Por dos sujetos Que se movilizaban En una motocicleta Por el lugar Y acercándose El parrillero Al estudiante Le propinó Una puñalada En el pecho Pues que él venía Venía para el colegio Venía para el colegio Y entonces Él venía como ya herido Y aquí a la puerta Del colegio Fue que cayó Y los compañeros Lo auxiliaron Y ahí fue Cuando lo llevaron Para la ambulancia Dicen que por un celular Pero no se sabe bien En sí Pero ahí dicen Que tenía el celular Entonces Quién sabe Cómo fueron Los hechos Pero si es que Él venía No fue acá En la puerta Del colegio Él venía de allá Y cayó acá En el colegio El agresor Y su cómplice Huyeron del lugar Mientras un grupo De jóvenes Compañeros De Nixon Lo auxiliaron Trasladándolo Al área de urgencias De la clínica De Piedecuesta Donde el joven Finalmente murió Al no resistir La gravedad De la herida Este lamentable hecho Mantiene conmocionada Y consternada A toda la comunidad Educativa Que recuerdan A la víctima Así Era compañero ¿Qué año estaba nacido? Décimo Era Muy bueno Era una excelente persona Las autoridades Descartan Que el asesinato Haya sido Por el hurto Del celular De la víctima Dentro de algunas Hipótesis Y versiones De testigos El homicidio Pudo haberse Provocado Por diferencias Entre barras Tenaz Qué malditos Esos hinchas Que no son hinchas Sino que son delincuentes Y que no toleran Que el otro Tenga una mejor barra O que tenga una camiseta Del equipo Del que no es hincha Desgraciados Pero les No hay crimen perfecto Se las dan De que son unos arrechos Y de que como van en moto Se pueden volar Pero vean Les cayó la ley Les cayó la policía Los capturaron A estas ratas Que ya los van a ver Quienes son Los dos jóvenes Quienes también Tienen 17 años Estaban aún En el municipio De Piedecuesta Tras el hallazgo De la motocicleta Se aprendió El autor intelectual Quien luego De varios interrogantes De las autoridades policiales Confesó Y explicó El crimen Se ubica en el barrio San Francisco De Piedecuesta Donde se logra Allí la aprehensión De un joven De estos 17 años Y posteriormente Conforme a la información Que nos da él Se logra también La aprehensión Del otro joven De 17 años Quien fue finalmente El agresor El que le ocasionó La herida mortal Esta vez La rivalidad Entre hinchas De fútbol Fue la causante De otro hecho homicida En este municipio Al parecer Según el comandante De la policía metropolitana De Bucaramanga Las barreras invisibles Y los parches Están alertando A la comunidad Poniendo en riesgo La seguridad Y en esta ocasión Cobro la vida De un hinchas nacional Como consecuencia De una discusión Con un hinchas De Bucaramanga Que es el agresor Frente a las denuncias Que hizo el concejal Jaime Beltrán En el último debate Sobre esta problemática En las que señaló Que los uniformados Eran quienes facilitaban A los adolescentes Las armas Comandante Nelson Ramírez Explicó Estamos haciendo Una investigación Estamos haciendo Una investigación Porque yo estuve Presente en esa reunión Que hubo Donde recibimos La denuncia Y se inició Inmediatamente Una investigación Y estamos estableciendo Si realmente Obedece a esta información Como la informaron Los jóvenes Integrantes De estos parches Varias campañas De reinserción Y de tolerancia Se adelantan En el área metropolitana Para lograr Combatir estos casos Bien Excelente trabajo Que hace la policía Bien Coronel Nelson Ramírez No quedé muy satisfecho Con esa respuesta Que usted me dio Que nos dio a los periodistas Pero de todas maneras Se ve que la policía Está haciendo trabajo Porque Hay que dar resultados ¿Cuáles son los policías Que según los ñeritos Son los que le venden Las armas? ¿Quién le vendió El arma O cómo consiguió Ese ñerito El arma Con la que le dispararon Y mataron Al muchacho Que era hincha del nacional Que lo mataron A la salida del colegio Y yo no sé Mire A esos ñeritos Los legisladores Los senadores Y representantes A la Cámara En Colombia Ya deben cambiar La legislación Aquí un degenerado De esos no se resocializa Aquí hay que judicializarlo Bajar la edad De judicialización Porque los menores De edad Se están escudando En matar En traficar En hacer Lo que sea En pegarle puñalas A alguien con el cuento De que son menores de edad Y que no los pueden judicializar Como un adulto No Que los metan a la cárcel Como un adulto Que los juzguen Como un adulto Porque no pagan cárcel Porque un desgraciado De estos Cumple 18 años Y ya queda libre Increíble O sea Estos ñeritos Que mataron al otro Ya queda librecito Y con la hoja de vida limpia Es cierto Es cierto Entonces Aquí es donde uno dice Oiga En las épocas En que Bucaramanga Tenía la famosa mano negra Aquí no pasaban Todos esos casos Que se están viendo ahora De atracos De robos De ñeritos Matando a otros Porque el otro Tiene una camiseta Del otro equipo Como añora uno De esos tiempos Y que esas cosas No se vuelvan a dar Marcela Bellamizar Una televidente Dice José ¿Cómo es posible Que lo que usted dice Tenga razón Que el comandante De tránsito De Florida Blanca De pronto fue el que Sí consintió Sí fue el que Iba manejando el carro Que él se escudó En que el hermano Era el que iba manejando Que quién fue El que se voló Que mataron A ese motociclista En la vía Girón Que por qué Movieron el vehículo Que primero que todo Iban borrachos Que del lugar Del accidente Abandonaron al pobre Muchacho malherido Que ahora está muerto Después dijo Que él no estaba Con ellos en el vehículo Cuando ya antes Lo había Lo había negado Después que sí Que él no iba conduciendo Que él era hermano ¿Quién va a ser tan irreforzable De soltarle el carro A un borracho? Eso es ilógico Que diga el comandante Y más una persona Que sabe que las consecuencias Que eso trae Por más que Tomado que esté Esto lleva más Intención No es negligencia Del pobre motociclista Como lo quieren hacer ver Los asesinos De otro inocente Que muere por culpa De esos malnacidos Sí, literal También saludo Para John Quintero Que dice que Muy buena la labor Saludos para Luzvin Fernando Que hiciera Hacer una mención Del programa Del olvido de los gobernantes De nuestro departamento Con los deportistas Discapacitados Somos campeones nacionales Campeones en los juegos Panamericanos Somos de la selección De fútbol Para invidientes Lo más importante Contamos con el mejor jugador De la actualidad Y no recibimos Ni siquiera un saludo De las autoridades Departamentales Ni municipales Ni mucho menos De los dirigentes Del Indersantander Y del Inderbu Quisiera que se interesaran Por esto Para ver Para ver la actualidad Del deporte Discapacitado En Santander Oiga, sí Los discapacitados De Santander Son unos duros Tienen mejores capacidades Que nosotros Pero lo que él dice Los desgraciados dirigentes Lo único que sirven Es para robarse la plata Porque no más Y qué pena Que yo hable así De malas Y que no le guste Sí, o Rubiara Flores Saludo Motero También para Sandra Milena Cáceres Que nos está viendo Sandra Milena Cáceres ¿Dónde nos está viendo? En el barrio Campohermoso Que todos los días Ve el programa Y que me manda un beso Perdón, Rubiara Flores Sandra Milena Cáceres Vive es ¿Dónde? Ah, bueno Vi en otra parte ¿Dónde es que nosotros Debemos ir a comprar un taxi Cuando necesitamos Que la platica Que tenemos Rente más? O si yo tengo una casa Pero yo La casa Que tengo No tengo suficiente ingreso Pero yo quiero Pignorar la casa Sin venderla Y tener una propiedad Que sí me rente Como un taxi ¿En dónde? En Bracho Auto Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 Esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga 4 Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes En diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo Motero ¿Cómo fueron capturados Los asesinos Del hincha Del Bucaramanga? Ya lo mostramos Pero en Barranca Bermeja También hay problemas De agresión Entre los hinchas Unos degenerados No se sabe De qué equipo Que porque unos muchachos De la América Iban a acompañar Al equipo de la América Que le ganó O perdón Para el equipo Para Valledupar Para enfrentarse Con los similares Creo que para lograr El torneo de ascenso Le pegaron Y dieron Agredieron a varios muchachos Hinchas de la América Y a uno de ellos Le pegaron varias puñaladas En los buses Y busetas En los que prestan Servicio de transporte Especial Conductores Socios Y propietarios De este tipo De transporte Salieron por las diferentes Vías de la ciudad Como una forma De protestar Por la reforma Al decreto 174 De 2001 Que regula El servicio No, yo soy Propietario conductor Entonces pues Realmente De esto Vivimos Mucha gente Entonces Si se llega A cabo Esta reforma Se acaba El sustento De cada familia Dicen los propietarios Que rechazan El tema De la chatarrización Estamos de acuerdo Con la chatarrización Pero que el gobierno Nos pague Nuestros vehículos Porque es El trabajo De toda una vida Con eso Sostenemos Nuestros hijos Nuestros nietos Nuestra familia Juan José Casellano Vicepresidente De la Asociación De Transportadores De Servicio Especial Manifestó Que el hecho De que se pretenda Que las empresas Sean dueñas Del 50% Del parque automotor Los afecta La reforma Tiene un requisito Bastante gravoso Desde el punto De vista financiero Por la alta inversión Que tienen que hacer Los pequeños empresarios Del transporte Que deben adquirir El 50% De propiedad Del parque automotor De las empresas Lo que va a significar El desplazamiento De ese pequeño inversionista Del 50% De los afiliados Que en este momento Trabajan En el servicio especial De ese decreto El gobierno nacional Les pidió en marzo Un borrador Con los cambios En la reglamentación Pero aún no hay Un documento definitivo Bueno discúlpame Que me equivoqué Les presento disculpas A los televidentes Yo dije que Era lo del hincha El Bucaramanga Esto es la protesta De nuestro transporte especial Del, bueno El hincha que mataron De la América O que hirieron De la América Mejor vamos A comer riquísimo ¿En dónde? En Carbonileña Cañaveral Y si usted quiere vender O comprar un carro nuevo O usado En Tachi Tachi Ahora en Cañaveral Carbonileña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas Rápidas son al carbón Compre dos comidas Rápidas especiales Reclame Hamburguesa O perro sencillo Los super martes Y jueves de promoción Carbonileña Cañaveral Asados y comidas Rápidas al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbonileña Cañaveral Haga rendir su dinero Compre aquí Un taxi nuevo Cero kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos El saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga Ahora si vamos Con la nota Que hablábamos Del Bucaramanga La nota De perdón Del hincha de la América Pero antes Pero antes quiero saludar En Quirón A un amigo nuestro Que trabaja en Metrolínea Valala Está en sintonía Saludo motero Para él Y también saludo motero Para su hermana Creo que en el barrio La Cumbre Que nos está viendo En este momento Para mi amigo Pocho Ardila Y su esposa La Pocha Que nos está sintonizando En el barrio La Cumbre Pocho Ardila De Aerografía Stream Design Diseños Extremos Y Alfonso Ardila Que nos está sintonizando Y que además Si usted quiere aprender Aerografía O tiene un hijo Que sea artista O que le guste el arte Usted puede aerografiar Autos Motos Morales Pendones Vallas Publicitarias O si usted quiere Que su empresa También le hagan un mural Los jardines infantiles Decorados por Pocho Con figuras de infantiles Son muy hermosas Decoraciones de cuartos infantiles Vallas publicitarias Rostros Fondos de fotografía Él también Si una mujer Quiere que Desnudarse totalmente Y que él la pinte Él le pinta como blusa O le pinta la figura Que hiciera Porque hace body paint Body paint En Bucaramanga Carrera 19 19.59 A Pochito Ardila A Tomboloco También saludamos Y ahí mismo En la zona de los Lujos En Bucaramanga Ahí es donde está String Design Saludo a un amigo A María Andrés Cortés Como lo conoce todo el mundo Y los que jugamos fútbol Con él Este buen futbolista Este buen instalador Primero futbolista Lo conozco yo Que es buen futbolista A María Andrés Cortés Más conocido como La Picuda Y Él es un experto En Instalación Venta de alarmas De pito De bombillo De dos y veinticuatro Plumillas De radio De polarizados De parlantes Tapetes De lucis HD Ese peluda Ese chip Perdón Ese picu Es un bueno Mario Andrés Cortés Saludo motero Mi hermano En la carrera 19 20.03 También saludos A donde venden Unas cazuelas De mariscos Deliciosas Boulevard Santander Con carrera 20 Al lado de motos Y motos Ahí frente Luz Helena Y para mi amigo José Luz Helena González Y José González Que están en la sintonía Ahora sí Lo de Barranca Bermeja ¿Por qué agredieron A este hincha Y a otros De América? A las afueras Del hospital regional Del Magdalena Medio Esperaban tres jóvenes Que manifestaron Ser hinchas De América De Cali A la espera De conocer Sobre el estado De salud De uno De sus compañeros Quien presuntamente Fue atacado Con arma blanca Al parecer Por integrantes De otra barra Cuando se encontraban En un sector De la Lizama Viajaban Hacia Valledupar A ver el partido De América Contra Jaguares Le pegaron Un machetazo En la mano En la mano Izquierda Y ahorita Se va para cirugía ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue el ataque? ¿Cómo se produjo? Estábamos en la mula Y nos hicieron Por detrás La banda Del junior Y nos cogieron Y nos agredieron Y le pegaron Un machetazo Ahora estos jóvenes En su mayoría Menores temen Por su integridad En el puerto petrolero Por eso llaman La atención De autoridades Que puedan gestionar Su regreso A Cali De donde son oriundos Queremos irnos rápido Aquí Lo más rápido posible Porque no conocemos nada Y estamos amenazados Por las otras bandas Y dijeron Que donde nos pillaran Nos picaban Y nosotros no queremos eso Queremos llegar a casa sano Queremos ir rápido Entre más rápido mejor Y todos tres Somos menores de edad El joven lesionado De 18 años Fue intervenido quirúrgicamente Y en estos momentos Se encuentra Bajo observación médica Grave ¿no? Mire lo que le pasa A los ñeritos A los que dicen Que son hinchas Eso no es solamente En Bucaramanga Donde hay ese problema Menores de edad Que se le cuelgan A las tractomulas Para ir a ver los partidos En otra ciudad O sea Si no tienen plata ¿Para qué viajan? ¿Y por qué? Entonces son los que se meten A robar comida A robar cosas Son los que se ponen a riesgos Entonces padre de familia Pilas Si usted es papá De un supuesto hincha Porque usted no sabe En qué momento Ese hincha Se le vuelva delincuente En CNT Motos Hoy me hicieron La revisión técnico-mecánica De las motos Pero también allá en CNT Hacen la revisión técnico-mecánica De los carros Y por supuesto Hay otras cosas Aquí en Impact Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos Del país Deben tener el certificado Nacional tecno-mecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares exigidos Por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Viajión PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaderal Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Bueno, seguimos el impacto Bueno, ya saben ustedes Que hay que ir a comer Lo más rico en Carbón y Leña Mañana hay cerdo a la llanera En Carbón y Leña Hay carne de res a la llanera Y no es allá En la calle Donde le caen mocos Donde le caen zancudos Y moscas No Como lo hacen en todas partes Donde venden Carne de la llanera No, es en una cabina Encerrada Con el olor de la leña Del carbón Eso se concentra Y es más rico El sabor Espectacular Saludo para Jorjito Saludo Motero También para Mi amigo Boris Y todos los muchachos De Carbón y Leña Para Laurita Para Carlos Para Celso Todos los muchachos Y las muchachas Que nos atienen En Carbón y Leña Por supuesto para Hernán En la cocina Que es un duro Muchas gracias Muy rico todo lo que nos Comemos en Carbón y Leña Mañana también hay Sancocho de pescado Delicioso Y todos los asados Al carbón Punta de anglo Capechuga De todo Rico En Carbón y Leña Perdón En el terminal de transporte De Bucaramanga La policía Haciendo requisas Pidiendo Documentos Encontró que Unas personas Unos negritos Y otro señor Que viajaba Resulta que No eran colombianos Les pidieron la cédula Les pidieron el pasaporte Tampoco tenían Están viajando Como ilegales Pues los deportaron Estos dos cubanos Fueron sorprendidos Por la policía Cuando planeaban Tomar un bus Con rumbo a Medellín Pero a ser requeridos Por la autoridad No presentaban Los documentos Que les permitieran El ingreso al país Miembros de nuestra Institución Adscritos a El terminal de transporte Se encontraron Realizando Verificación De antecedentes En el sector Del terminal Se identifican Dos ciudadanos De nacionalidad Extranjera Cubanos Donde Pues de inmediato Pues se llama Migración Se dejan a disposición También se conoció Que estos dos ciudadanos Cubanos Tenían doble nacionalidad Ya que contaban Con cédula venezolana Entre el 5 de diciembre 2012 Esa fue la última Es que entraron Al país de Venezuela De ahí Pues legalmente Nunca han vuelto a salir Ellos se reservan más Se les pregunta Que se encontraron Realizando Aquí en nuestro país Manifiestan Que se dirigen Hacia la ciudad De Medellín Donde Pues se reservan También lo que Pretendían hacer Aquí en nuestro país En este momento Pues se encuentran Investigación Para verificar Que se encontraron Realizando Las autoridades Los deportaron Pero no hay muy poco Lo que se conoce Sobre su presencia En Bucaramanga Ya que guardaron Silencio sobre el tema Como también Sobre lo que Pretendían hacer En Medellín Bueno Aquí no es Territorio ilegal Para nadie Así como Los colombianos A veces nos la montan Llevando todos los documentos Cuando uno va Para Venezuela Se la montan Cuando yo me bajé Del avión En Frankfurt En Alemania Que iba de Bogotá Bogotá Maiketía Caracas De Caracas A Frankfurt En Alemania Oiga Cuando Los pidieron El pasaporte A todos Todos pasaron Y cuando Pasaporte colombiano Yo teniendo pasaporte Empezaron los alemanes Los policías alemanes A raquetearme El equipaje Me raquetearon Todo a mí Y no contentos Con eso Pensando Que como Los colombianos Los degenerados Que van de Colombia Para otro país Van a traficar Pensando que Yo era un traficante De una mula También Eso me metieron Por una máquina De rayos X Eso me metieron En una aspiradora Me la pasaron Por todo el cuerpo Y que pasó Nada Y luego Esa aspiradora Le meten Lo que sacan En una computadora Para analizar Y salí limpio Oh Excuse me Oh Y alemanes idiotas ¿Por qué? Porque es que uno Como los colombianos De la monta En cambio Aquí llegan Los de cualquier país Ilegales Y a veces No se la montan Menos mal Que estos policías De Bucaramanga Hicieron bien Su trabajo Felicitaciones ¿Qué tal eso? ¿No? Hay gente Que se va a comprar Casco En donde lo revenden ¿Por qué Donde lo revenden? Porque es que Forplaz Le vende A muchos minoristas Entonces ¿Usted por qué No comprar Directamente Al mayorista Donde le dan Precios Super baratos En Chipichape La casa del motociclista En Santanderiana de Cascos Y en Forplaz La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Forplaz Somos fabricantes Cómprale A Santander Amor Cuidado papi Renueve el seguro Original para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manecar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manecar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos A domicilio Bueno Ustedes que hicieron La plata de la quincena Si usted vive En el trato popular La plata de la quincena No es como hace Muchos obreros Que se matan Trabajando toda la semana Y luego se sientan En una tienda Se la beben todita Y la mujer Y los hijos sin mercado Los hijos sin estudiar La mujer sin estrenar No mire Hay que guardar Platica de esa Para ir a matricularse Y aprender un buen arte O para que su hijo Se matricule O para que su hijo También O su esposa Estudie O su esposo Entonces Guarda esa platica Y mañana empieza De una vez Empiezan cursos nuevos ¿En dónde? En CENTAC En la carrera 27-2045 Aquí En CENTAC Carrera 27 ¿Qué pasó? 6-99-99-11 Ustedes llaman ya Miren Llamen ya Diga que guarden parte de impacto Porque mañana Sábado y domingo Y pasado mañana Empiezan cursos en CENTAC Usted escoge la jornada De la mañana De la tarde De la noche Los fines de semana Recibe gratis El valor de la matrícula Si dice que hay parte de impacto Para que estudie Reparación de motos Dos y cuatro tiempos La parte mecánica La eléctrica De computadores Reparación de portátiles De celulares De smartphones De leveras De lavadoras De aire acondicionados Electricidad Mecánica Automotriz Usted aprende de todo ¿En dónde? En CENTAC También usted aprende Otros artes Como soldadura Arrumentación Bisutería Perfumería Soldadura Instalación de redes Capacitación Para que usted Haga manejo De alturas O sea Trabajos en alturas Que pagan muy bien Y el manejo De maquinaria pesada Llame ya estos números 6999911 Diga que hay parte de impacto Para que no le cobren La matrícula El curso vale Entre 300 y 500 mil pesos Pero si usted llama Ya se para el cupo Para que no se quede Por fuera Porque ya va a iniciar Otro curso Seguimos Saludo motero Para nuestros televidentes El gobierno No le ha cumplido A unos campesinos De la zona De la parte alta De aquí De Picacho Hacia Pamplona La que pertenece A norte A norte De Santander Esos campesinos Están mamados Esperando que un distrito Riego Que les prometió El gobierno Lo den Vea Y todavía Hay elecciones presidenciales Y como que Los políticos No se pellizcan Los políticos Como que no se No se ponen truchas Para decirle Bueno presidente Mire Estos campesinos No lo hemos cumplido Les prometimos Un distrito de Riego Y todavía nada Y mire esto Por eso cierran Las vías Y protestan La asociación A Sotoyano Lleva dos años Esperando el inicio Del proyecto Que se firmó Con el INCOER Y con FUNDESCAT Ya están los recursos Pero no se han ejecutado No más engayos Por favor Nosotros Mire Tenemos tanto tiempo De estar al pie de ellos Y ellos Todas las veces Engañándonos Todas las veces Diciendo cosas Y nosotros estamos Cansados Cansados Los agricultores De Durán No fueron beneficiados Luego de sufrir Las consecuencias De la ola invernal Ahora están preocupados Porque se avecinan El número del niño Y no tienen Como regar Sus públicos Son 800 millones De pesos Que se van a perder Están jugando Con personas De la tercera edad Que no tienen Por qué estar En una carretera Tajando carros Para que les den Lo que es Por derecho propio Los asociados Temen Porque de los 84 Beneficiados Solo se dice Saldrá el proyecto Para 25 campesinos Hecho Que los motiva A protestar Pacíficamente La única forma De ser venido El INCOER Ha sido Con derechos De petición Y con una tutela Que a la final Falló a favor Del INCOER Porque supuestamente Ya estaba Se estaba El proyecto Estaba avanzando Ya Y resulta Que nos Avanzando Que nos están sacando Casi La mitad De los que Estábamos En el proyecto Increíble Que mamadera De gallo Que le tienen A los pobres Campesinos A mi me Emberraca Esto Por qué Porque No le cumplen A los campesinos Cuanto se gana Un campesino De un jornal Por Dios 20 mil pesos Diarios Y trabaje duro Y A veces Trabajan Entre ellos Como cuestiones Comunales O sea Usted viene A trabajar En mi finca Un día Y yo voy A trabajar En su finca Otro día Y sacan Una libra Un bulto De papa Y la papa Se la pagan A precio de huevo Pero aquí En la ciudad La venden Costosísima Sacan un bulto De zanahoria Igual Sacan Un bulto De mazorcas Lo mismo Se la pagan A nada Casi que ellos No hacen Ni lo que vale Cultivarla Por Dios Y fuera eso El gobierno Le mama gallo Gracias a Dios Estaban allá Custodiados Por el ejército Pero terrible Esa situación Por eso Uno dice Bueno Aquí Que Que Las elecciones Presidenciales Todo el mundo Le mama gallo Mucha mermelada Para los políticos Que le dan Bastante plata Y el otro Después dice Ahora si va a negociar La paz Después que ha dicho Que nada Que ni miércoles Nada Que nada Negocio con la guerrilla Entonces que hay que Seguir dando bala Seguirnos matando Entre nosotros Pero es que yo no voy A votar por ninguno De esos desgraciados Yo no sé si ustedes Pero lo que a mi respeta Yo por ninguno De esos torcidos Ni corruptos Además no me gusta Que detrás de un candidato Está Uribe Y Uribe queda Limpiecito de todo Porque él no se mete Las manos en nada Corrupto Pero los de él Si son corruptos Como los de las notarías ¿Se acuerda Que repartieron plata? ¿Se acuerda Que a los pobres Campesinitos No recibían A estos campesinos Como estos No les dieron Ni un peso Para poder Ese distrito de riego Pero si les Dieron plata A las reyes de belleza Que no sabían Nada de campo Ni tenían finca Le dieron miles De millones de pesos El ministro Andrés Arias ¿Se acuerdan? Andrés Felipe Arias ¿Se acuerda Que a unos De los políticos De la costa atlántica Le dieron miles De millones de pesos Dice que para Agroingreso seguro Y que A los pobres Campesinitos Como estos Del páramo De Berlín Y de estos Centro de Altos No les dieron nada Y a esos políticos No tenían ni finca Siquiera Se robaron la plata Por eso es que No me gusta Que detrás de Uribe Perdón Detrás de Zuluaga Está Uribe Y por Santos Menos Por ninguno De esos desgraciados Hay que votar Yo no voto Mi voto va a ser Ni siquiera va en blanco Voy a tachar los dos Para que quede nulo Mi voto Yo no sé ustedes Pero lo que a mi Respeta Eso voy a hacer Seguimos O sea ya me puse Arrecho Otra vez Que eso Diferente Mejor vamos a hacer Deporte Para relajarse un poquito Y a ponernos bien Fit4 Más que un gimnasio Es un centro De acondicionamiento Físico Y de prevención Del riesgo cardiovascular Convenios Institucionales Y empresariales Aproveche los planes Estudiantiles Y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento Físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los Niños Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Yo voy a hacer Deporte allá En Fit4 Muy bien Saludo para Don Adolfo Para Anita Para Oscar Para los instructores Derek Para Giovanni Para Jason Bueno Todos los profesores Para Ronald Por supuesto Todos los instructores Del gimnasio Fit4 Carrera 27 Calle 32 En el parque De los niños Mire estos ratas Uno de ellos Le robó el celular A punta de cuchillo A una persona En el barrio Alarcón Y vea Hubo reacción De la comunidad Y las alarmas Del barrio Sonaron Sirvieron Y llegó la policía Y lo capturaron Y al otro rata ¿Cómo fue que lo cogieron? El sujeto El sujeto fue detenido La intervención especial Que tenemos También avisan Oportunamente Se hace una persecución Y se captura A otros sujetos Que había momentos Antes Mediante intimidación Gustavo Unos elementos A una persona Que también fue Reconocida Por la misma víctima Según las autoridades Ya son cerca De 775 hurtos Cometidos En la capital Santandereana En este primer Semestre del año Bien Por esos ratas Que les den duro Aquí debería Es que hay ratas Como hacen en China Y como hacen en Irán Ratas Mochadas las manos Así no vuelven a robar Claro que aquí Hay mochos Que roban Uno en Florida Blanca Que dice que era candidato Alcaldío Mocho Volvía un rata Bueno ¿Cómo fueron? Bueno Mejor vamos a Comprar Los herrajes De protección Para las motos Las maletas blandas Las de aluminio Todas ¿En dónde? En Armopart Y luego a comer pizza En Megapizza Armopart Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armopart Para motos De alto Y mediano cilindraje Soporte Para maletas blandas Y en aluminio Barras De protección De carenaje Armopart Herrajes Para todas Las marcas De moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Llegó a Bucaramanga Y Cañaveral Megapizza Y te trae El Megarreto Si eres capaz Si eres capaz De comerte Una pizza entera No pagas Y te llevas Cien mil pesos Si te comes Media pizza No pagas Conoce todos Nuestros deliciosos Sabores Además Covidas Covidas rápidas Yo voy bien Yo voy bien En mi carro Yo voy bien En mi moto Y se me aparece Un desgraciado Debajo de un puente Peatonal Estando el puente Peatonal Ahí Y que pasa Pues me causan Mi problema Porque el carro Va para la fiscalía Yo voy para la clínica O así yo no vaya Para la clínica Pero después va Un proceso penal Por lesiones culposas No hay una cosa Vea Yo golpeé A un abuelito Que se me metió Debajo de un puente Peatonal Pasando por la vía Y yo no lo vi Pum lo golpeé Y fuera de eso Me estaban pidiendo Siete millones de pesos Y fuera de eso Aparte de que yo Ya es porque Se hizo amigo De un abogado Que Usted sabe que los abogados Buscan la mermelada Y yo no se mantiene Plata y hay que sacarle Entonces listo Me interpidieron Siete millones de pesos Y yo dije No que siga el proceso Porque a usted No yo no lo sigo Usted fue el que me jodió a mí Y me hizo fracturar Yo llevo tres cirugías En este brazo Por culpa de ese señor Después trancé Por un millón Trescientos mil pesos Habiendo sido El viejito el culpable Que me dañó la moto Y me fracturó a mí Y Con todo ese lío La fiscalía No salió del problema Todavía no he podido Vender la moto ¿Por qué? Porque la moto A pesar de que ya me dieron El archivo del proceso Y la entrega del vehículo Ahora tengo que ir a descargar El pendiente en Girón Increíble Por eso mire Este accidente Que ocurrió hoy Un desgraciado De esos que se roban El pasaje De Metrolínea Si lo puede agrandar Un poquitico La imagen mejor ¿Sí? ¿No? Bueno Pero si que se puede Con el agrandador En la foto Con el zoom Miren a ver Miren allá Allá al fondo Se ve un muchacho Como de camisa roja tirado A la derecha Se ve la moto Ese es el motociclista Que iba por este carril Por donde está El tipo este Resulta Que el desgraciado Peatón Por robarse El pasaje En Metrolínea El muy maldito Se atravesó Por debajo Del puente Peatonal De Provenza Y vea donde Tan Ahí lo cogió El motociclista Y ahí quedó tirado El desgraciado Peatón Ese ¿Sí? Pero Y el motociclista Que iba muy bien Que iba cumpliendo Con todas las normas Fue el que resultó Perjudicado Porque miren Donde quedó tirado Allá a la izquierda ¿Sí lo ven? ¿Qué fue lo que pasó? Miremos el video Que grabó Uno de los reporteros De impacto Uno de los reporteros De impacto Grabó este video Y estas imágenes Que me mandó Y que mañana Van a salir En barbaria Y que van a salir También En los noticieros De la noche Del tro Y los noticieros Del fin de semana Este es el video Del accidente Es un desgraciado Así Es unas imágenes Aquí la tenemos Las imágenes Como ustedes pueden ver Están atravesadas Sí porque Él grabó el celular Con el celular Así vertical No lo grabó Con el celular Acostadito Entonces por eso Se dan las imágenes ahí Congélemela ahí No, no, espere Ahí todavía no Pero congéle Cuando Porque es que el muchacho Iba en la moto Cuando grabó Y se bajó de la moto Y tenía el celular prendido Bueno Ahí llegó la ambulancia No alcanzó Angélica Vea Allá está Pare ahí Pare ahí Échame un poquitico Para atrás Un poquitico Para atrás Y mire el pobre motociclista Un poquitico más Vea Uy suavecito Ahí vea Ahí cayó el motociclista En el carril de Metrolínea Cuando el motociclista Iba bien Y por esquivar A ese desgraciado peatón Que siempre le pegó Pues cayó el motociclista Muy mal Esquivo fractura de cadera Fractura de pelvis Fractura de fémur Y la moto Acabada ¿Por qué? Por culpa de ese desgraciado Peatón Que se atravesó Y que también resultó Unido Y se le abrió la cabeza Parece que el peatón Se muere Y eso es un ejemplo De lo que yo estoy diciendo Y lo que estoy mostrando Es un ejemplo Para que No nos perjudiquen A motociclistas Como este pobre muchacho Que tuvo fractura de cadera Fractura de pelvis Y fractura de pierna Por culpa de un degenerado De estos desgraciados Que no Por robarse el pasaje Metrolínea Se pasó por debajo Del puente peatonal Para meterse Ni siquiera por donde va La escalera Porque hay policías Sino por donde abre Las puertas Para que la gente Se suba o se baje El bus Ahí Ahí lo cogió Por Dios Estos son Los que necesitamos Esto ocurrió A las 7 y media De la mañana Frente al puente De Provenza Vea Y se abrió bien La cabeza Yo no sé Si que muerto Quede vivo Pero de todas maneras Venga para acá Yo no sé Si que muerto Quede vivo Este peatón Pero uno a veces Desea tantas cosas Porque un desgraciado Eso perjudica A una persona Que va bien En su vehículo ¿Por qué? Por robarse El pasaje Metrolínea Todos los días En Cañaderal Se roban Hacen los ñeritos Hacen lo mismo ¡Pam! En el puente Provenza También En la estación de Provenza En la estación Del diamante También Oiga Ahí hay policías Pero yo no sé Deberían ponerle Choque eléctrico Alguna pendejada Seguimos ¿Cómo fue Que una madre Ah perdón ¿Cómo fue que Un tachista golpeó A un menor de edad Porque el muchacho No quiso pagarle Sino lo que marcaba El tachímetro No lo que pedía El tachista Sino lo que pedía Y entramos Porque es que No todos los tachistas Son así Una bestia Que maneja tachis Que hay que sacarlo Del gremio Fue lo que hizo esto Este es el momento En el que el adolescente Llega con sus padres Al instituto de medicina legal Para ser valorado Por los médicos La madre del menor Narró lo sucedido Pues mi hijo Le dio cinco mil pesos Y él dijo que no Él decía que no Que valía seis mil quinientos Que él no era ningún limonero Que él estaba curando Lo que era Entonces nosotros Nos bajamos Del carro Y el tipo se bajó Y le iba a pegar Porque mi hijo Le había tirado la puerta Eran mentiras Mi hijo no le tiró la puerta Yo me metí en la mitad Y le dije Usted le va a pegar Él es menor de edad Usted le va a pegar Entonces se empezó a insultarlo A decirle groserías Y le dije Señor usted no puede pedir respeto Cuando usted no respeta Si usted quiere que lo respeten Señor tiene que respetar Entonces mi hijo sacó Le dio siete mil pesos Le dije quédese con el vuelto El tipo se fue Y se iba a montar al taxi Y cuando ya estaba Montándose al taxi Mi hijo le dijo Pues fue una grosería Yo lo reconozco Le dijo vaya a roberle a su madre No es motivo Para que lo haya cogido Lo haya golpeado De esa manera Y cuando se paró Dijo eso es para que Aprenda a respetar A los hombres Esta mujer asegura Que le da temor Volver a tomar un taxi Con su familia Me parecería bueno Que a los taxistas Le dieran clases De relaciones personales Le hace falta mucho El menor presenta Una fractura en su brazo Y algunas fisuras En su hombro izquierdo Bueno Pero también es cierto Que hay pasajeros Que es a la brava O sea A pagar lo que les da la gana A ellos No a lo que realmente Le está cobrado El taxista Yo no sé que pasaría Hay que investigar Pero taxistas bestias Las hay Pero también pasajeros Que no quieren pagar Lo que vale la carrera También es cierto que hay Vamos a arreglar las motos Hacerles la revisión técnico-mecánica Como me la hicieron hoy Ay bendito Yo tengo el papel aquí Donde me hicieron la revisión técnico-mecánica En CNT Motos Boulevard Santander Carrera 17 Saludos allí A Rafael Osorio Los técnicos A Jonathan Chaparro Nicolás Castillo Jorge Hernández Freddy Márquez El ingeniero Muchas gracias A Estelita A Yurania Celas De la caja Y a Jimena Angarita También de la caja A Doña Chela Que hoy me dio un tito muy rico Muchas gracias Y también a Javier Socha A Socha De la tapicería La 22 con 13 Que uff Es un duro Para llevar amigos A CNT Motos Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio En Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguro Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos a domicilio Atención amigo motociclista ¿Sabía usted que en CNT Les pedimos el certificado nacional Tecnomecánico y de gases Para su moto? Solo en 15 minutos Sí señor Solo en 15 minutos ¿Ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT PBX 637-0212 Marca la diferencia Ahí fue donde me arreglaron Hoy bien a Motico Me la revisaron rapidito 15 minutos Fuera de eso Me subí al segundo piso Sal aire acondicionado Vi buena televisión Me trajeron tintico Me consintieron Y después me dieron Véngase que ya está lista la moto Y yo bajé la moto Ahí anda usted a llevarla En CNT Que no vaya a ninguna otra parte Miren tenaz lo de la policía ¿Cómo es posible Que en un operativo en el norte Maten a un policía? Listo Lo mataron los delincuentes Y de un momento a otro Los policías Después del muerto Dejan al muerto muerto Y la familia llevando el carajo Porque no hay justicia Porque la policía Abandona a la misma familia En el proceso judicial Se lo voy a contar Después de CENTAC Donde usted debe ir a estudiar Porque mañana Y esta semana Inicia nuevos cursos Si quiere llame ya a este número 6999911 Diga que va de parte Impacto de José Velásquez Ya Para que estudie en la mañana En la tarde En la noche En los fines de semana Porque ya van a empezar De estos cursos Reparación de motos Dos y cuatro tiempos De mecánica automotriz Reparación de computadores De celulares De mar Con instalación de cámaras De seguridad De reparación de neveras De aires acondicionados De lavadoras También Soldadura Ornamentación Bisutería Soldadura Bueno de todo En CENTAC Carrera 27 Vea 6999911 Llame ya Ahora si Como es que la policía Abandona a sus hombres Cuando caen presos Ni siquiera abogado les pone Y la familia tiene que llevar del bulto Y cuando Los policías quedan muertos Como este caso De este intendente La pobre mamá Y los demás familiares Quedan llevando del bulto ¿Por qué? Porque ni siquiera un abogado Le da a la policía Para que ilicen Ese proceso Increíble ¿Por qué abandonan A sus hombres Aún de muertos? Después de muertos La madre El subintendente Gineber Mateo Sargüello 27 años Denunció que el pasado 12 de octubre A su hijo Lo asesinaron Dos habitantes del norte En un apoyo En un apoyo a un operativo Pues según lo que Lo que yo me enteré Ellos a él Lo llamaron A reforzar ¿Sí? Había una riña Callejera Y él llegó A reforzar Y los Chicos Hicieron Unos disparos Y En esos disparos Que hicieron Él cayó Pese a que el mismo día El homicidio Fueron capturó Los responsables Hasta la fecha No han sido llevados A audiencia Debido a la congestión Judicial Reos Los cogieron Pronto Y han hecho Las audiencias Pero resulta Que van Dilatando El proceso Cada vez Llevamos ya Siete audiencias Con la de hoy Que posiblemente Se va Se va A Aplazar Una Las han aplazado Porque No No asiste A alguno De los abogados Defensores El día de hoy También es lo mismo Estamos esperando Que los abogados Defensores Lleguen La madre El policía Teme que los presuntos Asesinos Puedan quedar En libertad A mí me preocupa Eso porque Se pueden vencer Los términos Y los Y los Delincuentes Pueden quedar Libres Y me da mucha tristeza Saber que era Un funcionario Público Y Y la justicia No hace nada Si es Si esto es Con un funcionario Público ¿Cómo será Con una persona Del común? La mujer Se queja Además de que La institución La abandonó Y los gastos De abogado Han tenido que correr Por cuenta La familia Nos colocaban Un abogado Y hasta el momento Yo no he visto Ningún abogado Que venga De la policía Ni una llamada Ni nada de eso Entonces es muy triste Que mientras La persona Está activa Todo marcha bien Pero luego Le sucede algo Se nos Nos los Nos los quitan Y Y la policía Prácticamente Nos abandona Como el de esta familia Que espera Que el crimen De su hijo No quede En la impunidad Hay centenar De personas Que se han visto Afectadas Por la congestión En los juzgados penales Es cierto Ojalá no abandonen Ni siquiera A los muertos Ni a los familiares Y no abandonen A los policías Que injustamente También están en la cárcel Como el caso De mi amigo El sargento Andrade Y bueno Otros que ya salieron Que gracias a Dios Pero todavía siguen En el proceso Y tienen que pagarles Todo eso Vamos a comprar taxi Vamos a comprar Un carro nuevo Vamos a pedir Que si no tenemos Toda la plata Que ignoremos O nos ignore En alguna de nuestras propiedades Para tener una buena Rentabilidad Inversión ¿En dónde? En la esquina De los taxis En Bucaramanga Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 Esquina La esquina De los taxis En Bucaramanga Buscas cascos O accesorios Para motocicletas Ven ya A nuestros puntos De venta Ford Plus La tienda Del motociclista Ubicados En el barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cúmprele A Santander Por eso quiere comprar Los cascos En Ford Plus Porque es triste Que uno a veces Ve motociclistas Con unas motos Tan bonitas Pero el casco Parece un criado De piojos Horrible Casco que parece Un pocillo Loco Golpeado Y sin pintura Sin taxis Nada Nada Las caretas Todas dañadas Es mejor que compre Un casco nuevo Que le da más seguridad Más elegancia Más presencia Si no dicen Que usted es un desechable Que el casco Lo encontró En la basura Mínimo O sea que no le digan así Cómprelo en Ford Plus El presidente Del consejo Bucaramanga Edgar Suárez Detectó las fallas Gravísimas Que hay en Metrolínea También hay que mirar Cómo evitar Que la gente Se cuele En las estaciones De Metrolínea Un colado En el barrio Lagos Me decía Armando Que un desgraciado Se coló Y el conductor Se dio cuenta Y le dijo Oiga está colado Y el desgraciado Que se fue a cascarle Cómo así Hay que cascar A todos esos Que se tragan Como ese desgraciado Que le provocó El accidente Y las fracturas Y le dañó la motico A ese motociclista Hoy en Provenza Que pasé hace rato Qué dijo el presidente Del consejo Lo más triste Es que el bus Donde iba Se le varó El presidente Del consejo De Bucaramanga Edgar Suárez Gutiérrez A uno de los buses De Metrolínea Acompañado De la directora Del área metropolitana De Bucaramanga A fin de determinar Las grandes fallas Del sistema Base del debate Que se cumplirá En próximos días En plenaria De la corporación Radico en el consejo Precisamente La proposición De control político Y coincide Con la primera vez Que yo uso el sistema Nos varamos Después Esperamos El transbordo Del sistema Del transporte Masivo Durado más de 40 minutos Esperando Entonces nuevamente El transporte Es un transporte Ineficiente Muy malo Irresponsable También el deterioro Del bus En el que veníamos Era un deterioro alto Entonces Es muy triste y lamentable Saber que pagamos De un transporte Público Que era eficiente Y bueno A un transporte Masivo Totalmente quebrado Y totalmente deteriorado Y el cual No tiene ningún tipo De cierre Bien a cierre No tiene ningún futuro Para nosotros En el área metropolitana El recorrido En uno de los articulares De la ruta T3 A pie de cuesta Cuestra lo que a diario Deben afrontar Los usuarios El deterioro De los buses Que conlleva A que varios Tengan fallas técnicas Perjudicando A los pasajeros El video Registra Como el bus En el que iban Tanto el presidente Del consejo Como la directora Del área metropolitana De Bucaramanga Se queda al parecer Sin combustible Lo que lleva A que se deba Hacer transbordo A otro bus Poniendo en riesgo La vida de los usuarios Quienes deben pasar Por el borde Externo del portal O sea Yo llevo ya Debatiendo el tema Metrolínea Más de cuatro años Desde cuando estaban Construyendo Las obras Siempre supe Que acá Detrás de Metrolínea Habían personas Que estaban detrás De ellos Pues beneficiándose Porque el transporte Masivo Ha beneficiado A muy pocos Y ha perjudicado A muchísimos Pero muchísimos Miles de personas En Bucaramanga Los transportadores A los pequeños Transportadores A todas las personas Que se movilizan En el transporte Por eso Ha cundido Hoy día El mototaxismo La piratería La compra De automotores Y la compra De vehículos La gente Prefiere comprar Una moto Que tener que montarse El sistema de transporte El presidente Del consejo Lamentó esta situación Y anunció Que el debate En plenaria Debe identificar Las responsabilidades Tanto del ente gestor Como de los concesionarios Y la propia autoridad De tránsito Doctorcito Muy bonito Que usted haya hecho Eso muy bueno Pero si vio Que cuando se subió El bus estaba vacío Doctor Tolo Estaba vacío Súbase cuando la gente Mínimo se subió A las 10 de la mañana O a las 3 de la tarde Súbase O váyase A las 7 de la mañana Si quiera Cuando la gente Está intentando Suficial metrolina Y las colas Impresionantes Y los buses no pasan O cuando pasa Pasan llenos Y cuando va lleno Los buses Que a usted los rayan Que a la niña Las toca Las roban Todo Métase a esa hora Para que haga Un verdadero debate Bueno Se nos acabó Pero vamos a comprar Un taxi O un carro O un este Carro particular O nuevo O venderlo O comprarlo En donde Aquí Un sitio serio Haga rendir su dinero Compra aquí Un taxi nuevo Cero kilómetros O un usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos El saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga Bueno Se nos acabó El tiempo Saludo motero Para todos ustedes Los esperamos El lunes A las 9 de la noche Cuidado van a decir Ay José ¿Qué canal está? No En el canal 77 de UNE Canal 82 de Telmes Por www.canaltvc.com.co Saludo motero Para todos Dios me lo bendiga Feliz fin de semana Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira Pride El Dumbo El Dion El Gracias.